Vamos a continuar con la serie que se llama Conociendo al Dios Soberano de la Biblia Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 dice así La palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos El soberano de los reyes de la tierra Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre Te damos gracias Señor por esta mañana maravillosa Por este tiempo de adoración Te damos gracias oh Dios porque eres fiel Porque nunca fallas, porque eres un Dios de pactos Que siempre cumple tus promesas Gracias te damos Jesús Gracias por tu sangre derramada Gracias Espíritu Santo porque estás con nosotros El Consolador, el Ayudador El que te manifiestas con poder, con milagros, señales y prodigios Gracias Espíritu de Dios por estar en esta reunión Te hacemos el Señor el primer lugar En esta reunión Y ahora te pedimos revelación y sabiduría abundante Sobre nuestras vidas Para que se abran nuestros ojos espirituales Y esa semilla de tu palabra De fruto al ciento por uno y mil veces más En el nombre de Jesús, amén Muy bien pues Apocalipsis capítulo 1 versículo 5 Es un texto base Que dice de Jesucristo el testigo fiel El primogénito de los muertos y el soberano De los reyes de la tierra Muy bien Fíjense bien esta serie Esta serie es una de las series más O más impactantes Pero sobre todo más importantes Para todo creyente Con esta serie Con esta serie Crecemos en el conocimiento Y crecemos en la fe de nuestro Señor Jesucristo En la fe Sobre todo conociendo a ese Dios de la Biblia Conociendo los principios bíblicos de un Dios bueno Soberanía de Dios Como lo hemos visto en infinidad de ocasiones En domingos pasados Que soberanía significa Que Dios Nadie le manda Nadie le dice que hacer Él hace lo que quiere Sí Pero hace lo que quiere De acuerdo a su A sus atributos ¿Verdad? Si Él es bueno Él hace todo lo que quiere dentro de su bondad Si Él es amor Él hace todo lo que quiere dentro de su bondad Y nadie le puede decir Que hacer o que no hacer Si Dios Es un Dios de pactos Pues Él hace todo lo que se refiere a A ese pacto que Él hizo En Jesús para la humanidad Si Dios No es No es el Dios que nos habían pintado El Dios que nos habían dicho regularmente Era un Dios que destruía Un Dios que enfermaba Un Dios que mataba Un Dios Que cuando quería Se llevaba a un ser humano Al cielo Regularmente ser el Dios Que se nos había enseñado Porque por tradición A lo mejor se nos había enseñado Porque nuestros abuelitos Mis abuelitos Se vino de generación en generación Hablándonos de Dios Pero sin estudiar la Biblia Sin escudriñarla Por lo tanto Se nos había Hablado de un Dios Que hacía cosas malas Pero vamos a demostrar bíblicamente Que ese no es el Dios de la Biblia Vimos algunos atributos Como es la omnipresencia La omnipotencia La omnisciencia Y que Dios todo lo oye Eso vimos el domingo pasado Si usted no vino Ahí están los discos O los videos Están en internet En nuestra página www.fortaleza.mex.tl Ahí usted puede Darle un clic A enseñanzas de video Y directamente puede escuchar Puede ver la enseñanza Del domingo pasado Para que no se la pierda Y usted crezca En el conocimiento Y en la fe De nuestro Dios Salmo Vamos a ir a los Salmos 115 versículo 3 Salmos 115 versículo 3 Esta es una serie Bastante larga Porque vamos a abarcar Muchos temas En un momento dado Se ha pensado También que Dios En su soberanía Envía catástrofes En su soberanía Hace cosas incorrectas Inclusive en su soberanía Se ha malentendido Que Dios también puede pecar Pero Dios no viola Sus propios mandamientos ¿Verdad? Dios es bueno Y siempre seguirá Siendo bueno Por toda la eternidad Salmos 115 Ya lo tiene Versículo 3 Dice así Nuestro Dios Está en los cielos Nuestro Dios Está en los cielos Y todo Lo que quiso Ha hecho Dice esa traducción Todo lo que quiso Ha hecho Fíjense bien Esa Es un concepto De soberanía De Dios Todo lo que quiso Ha hecho Sin embargo Deben Vamos a ver Muchos casos Específicos De donde Hubo alguna Catástrofe mundial Por ejemplo El caso del diluvio Sodoma Que no es tan mundial Solamente fue en una zona Vamos a ver Varios casos Lo vamos a analizar Con la finalidad De entender Que Dios En su soberanía Ha hecho cosas Pero no cosas malas Dios ha hecho cosas Pero no cosas malas Vamos a determinar Que no es Dios El causante De esas catástrofes mundiales No es Dios Porque imagínense Tener un Dios Que de repente Amaneció de buenas Y ahora me bendijo Con la sanidad Se manifestó El Espíritu Santo Con los dones Y me sanó Por ejemplo Estaba enfermo De una De algo incurable Y el Espíritu Santo Vino y recibí La sanidad Pero otro día Imagínense Dios amaneció De malas Y nos quitó Algún hijo Por ahí Pasó un carro Y lo atropelló Imagínense Ese Dios Que de repente Me dio la sanidad Pero después Me quitó un hijo O este O de repente Me dio un carro Recibí un carro Por ahí Tuve dinero Para comprarlo Es una bendición De Dios Pero imagínense Luego Que le pase a alguien Un accidente En ese mismo carro Y bueno Es que Dios Me lo dio Para ocasionar El accidente Entonces no es Dios Así Dios no actúa De esa manera Fíjense En todo lo que Quiso ha hecho ¿Verdad? Estamos de acuerdo Pero Dentro de su amor Dentro de su bondad Yo quiero decirle Que Dios es amor Dios no es ¿Cuál es lo contrario Al amor? Odio ¿Verdad? Dios es amor Dice 1 Juan Capítulo 4 Versículo 8 Dice Dios es amor Salmo El Salmo 100 Versículo 5 Dice que Dios Dios es bueno Y es bueno Por todas las generaciones Vamos al Salmo 100 Versículo 5 Dios es bueno Por todas las generaciones Fíjense bien Salmo 100 Versículo 5 Dice ¿Por qué? Jehová Es bueno Para siempre Es su misericordia Fíjense Y su verdad Por todas las generaciones ¿Cuál verdad? ¿Cuál es la verdad De que Dios es bueno? No solamente Por 10 años No solamente Por 100 años No solamente Por 1000 años Dios es bueno ¿Por qué? Por todas las generaciones ¿Estamos de acuerdo? Dios es bueno Por todas las generaciones Vivieron en la época De Moisés Dios fue bueno En la época de Moisés Vivieron en la época De Abraham Dios fue bueno En la época de Abraham Vivieron en la época De Jacob Dios fue bueno En la época de Jacob Vivieron en la época De nuestro Señor Jesucristo Dios fue bueno En esa época Dios siempre ha sido bueno En todas ¿Qué? Las generaciones ¿Se da cuenta? De generación a generación Él ha sido bueno Pero Dice el Salmo 115 Versículo 13 Él todo lo que quiso Ha hecho Vamos a ver Que es lo que Dios ha hecho Salmo 107 Versículo 20 Aquí vamos a ver Que es lo que Dios Ha querido hacer Salmo 107 Versículo 20 Fíjese bien Lo que quiso hacer El Señor Hablando del pueblo De Israel Pero también Esto Representa Para los que vivimos En el nuevo pacto Fíjese lo que hizo Dios Dice que envió ¿Qué? Su palabra ¿Pero qué más dice? Envió su palabra Y lo sanó Cuando habla de sanar Estar regularmente Se enfoca A la sanidad física Pero también A la sanidad emocional Del alma Fíjese Envió su palabra Lo sanó Pero también ¿Qué pasó? Lo libró ¿De qué? De la ruina ¿Se da cuenta? ¿Cuál ruina? Pues la ruina En que estaba El pueblo de Israel A lo mejor Era la ruina financiera Lo libró La ruina Envió su palabra Lo sanó Pero no nada más Lo sanó Sino que lo libró ¿De qué? De la ruina Es decir Dios es un Dios Que da bendiciones Completas No a medias Si el a usted Lo sanó También lo va a prosperar Si el a usted Lo prosperó También Le va a ayudar Para que viva En paz Para que viva En armonía Y en amor Con los demás Dios Lo va a librar De todas las cosas Así es que dice Lo sanó Lo sanó Y lo libró De la ruina Fíjese lo que hizo Con el pueblo de Israel Si lo hizo Con un pueblo de Israel A lo mejor Era un pueblo rebelde Era un pueblo incrédulo Pero Dios Siempre fue fiel A su palabra Entonces Eso es lo que Quiso hacer Dios ¿Qué quiso hacer? Sanarlos Pero también ¿Qué? Librarlos De la ruina Se da cuenta Que habla De sanidad Física Emocional Y también ¿Qué? También Prosperidad financiera De eso habla O sea Dios Hace lo que quiere Hace lo que Hizo Lo que quiso Si Quiso Librarlos Del diablo De la potestad Del diablo Quiso Sanarnos Se da cuenta Eso es lo que Quiso Dios Quiso librarnos ¿De qué? De la ruina ¿Para qué? Para que no estemos En ruina Entonces Dios Ha hecho Lo que quiere O hizo Lo que quiso Pero Él quiso Sanarnos Y Él quiso Librarnos De la ruina Segunda Corintios Capítulo Uno Versículo Segunda Corintios Capítulo Uno Versículo Ahí te lo digo Versículo Segunda Segunda Corintios Uno 18 Capítulo Uno Versículo 18 Dice Si Fíjese Bien Más 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 Como Dios Fíjese Lo que dijo El apóstol Pablo Esas palabras Impresionantes Más Como Dios Es fiel ¿Qué significa Alguien que es fiel? O que entiende usted Por alguien fiel Lo contrario Que es Infiel ¿Verdad? Lo contrario Es infiel Fíjese Más Como Dios Es fiel Nuestra palabra A vosotros No es sí Y no Porque el Hijo De Dios Jesucristo Que entre vosotros Ha sido predicado Por nosotros Dice Pablo Por mí Silvano Y Timoteo No ha sido sí Y no Más ha sido sí En él Porque todas Las promesas Fíjese Lo que dice Porque todas Las promesas De Dios Son en él En quien En Jesús Todas las promesas De Dios Son en Jesús Siempre son sí Fíjese Nunca dice que no Cuando le preguntó Por ahí A un enfermo Que le dijo Señor ¿Quieres sanarme? ¿Qué creen que le contestó Jesús? Si quiero Nunca Jesús Dijo que no Jamás dijo Que no quería sanar Si hubo personas Que no sanaron En el ministerio De Jesús Era porque estaban ¿Qué? Eran incrédulos Personas Personas que no Tenían fe Por lo tanto Dios se mueve A través de la fe De los creyentes Otra vez Porque todas Las promesas Dice el versículo 20 Segunda Corintios 1 20 Porque todas Las promesas De Dios ¿Cuáles son las promesas Que Dios Les ha dado A ustedes? Fíjese bien Una de las promesas Es que por la llaga De Jesús Fueran ustedes sanados O sea Que no vivieron enfermos Esa es una de las promesas ¿Cuál es otra De las promesas De Dios? Que Jesús hizo pobre Para que usted Fuera enriquecido O sea Fuera rico Para que me entienda Económicamente hablando Financieramente hablando Si usted fuera Alguien prominente Esa es una promesa De Dios Que ya nos dio Solamente tenemos Que ejercer fe Para obtenerla Y para que se manifieste Aquí en la tierra Porque todas las promesas De Dios Son en Jesús Son siempre Sí Y luego significa Y amén Que significa amén Que están garantizadas Esas promesas Es una garantía Que usted vaya a recibir Esas promesas Pero además Fíjese Nos pone un requisito Ahí Dice ¿Por medio de quién? Lo puede leer ahí Dice ¿Por medio de quién? Ahí viene el gran problema O sea que Esas promesas Siempre son sí La sanidad Siempre sí La prosperidad Siempre sí La larga vida Siempre sí La protección divina Siempre es sí Dios siempre Nos da sus promesas El problema es que Se manifiesta Dice que Por medio de Nosotros Es decir Hay un medio Por lo cual Se manifiestan Las promesas Y ese medio Somos nosotros Los seres humanos Si no hemos recibido Algo de parte de Dios No significa Que Dios ha fallado ¿Me explico? Si murió Algún familiar A corta edad No significa Que Dios ha fallado Si nos ha pasado Un problema financiero No significa Que Dios ha fallado En primer lugar Somos nosotros O a través de nosotros Donde Dios se manifiesta Pero también Es a través de nosotros Donde También El diablo Puede obrar Si usted A lo mejor Un día En lugar de decir Bueno En el nombre de Jesús Yo declaro Que voy a Voy a recibir En mi trabajo Este Aumento de sueldo Mi empresa va a vender más Yo declaro En el nombre de Jesús Todo lo contrario A veces Declaramos Y decimos A lo mejor Mi empresa está muy mal No vende Yo creo que En mi trabajo A lo mejor Nunca me van a subir El sueldo Etcétera O sea Siempre hay un medio Por lo cual Puede funcionar O puede fallar La palabra Pero Dios Jamás va a fallar A su palabra Eso si quiero decirle El jamás va a fallar Porque el siempre es fiel Nuevamente Segunda Corintios Capítulo 1 Versículo 18 Así dice El versículo 18 Más como Dios Es fiel Más como Dios Es fiel Como le digo Que significa fiel Alguien O lo contrario Fidelidad Es infidelidad Si Dios es fiel Significa que nunca falla ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Si en un matrimonio Dice Nunca falla el marido Significa que es fiel O nunca falla la esposa Significa que es fiel ¿Verdad? Siempre hablamos de fidelidad ¿Cuándo? Cuando hay mutuo respeto Regularmente Regularmente Se le ha atribuido a Dios Que es infiel ¿Por qué? Porque a lo mejor Muchas personas Al leer la Biblia Dicen Bueno Aquí se estableció Y aquí dice Que Dios Trajo Tal destrucción A la humanidad Dios mató A tal persona Dios mató A lo otro Dios hizo esto Dios permitió Que me pasara esto Dice la humanidad Pero La Biblia Fíjese Es muy clara Él dice Que Dios es fiel Dios es fiel Él nunca Nunca Va a fallar Jamás Le va a fallar Es decir Nosotros Que vivimos No pacto No andamos Por experiencias Si a lo mejor Por ahí Le sucedió Algo raro De repente Le chocaron Su carro Entonces Regularmente No podríamos pensar Que Dios es el que nos falló Me explico No podríamos pensar eso Siempre debemos de entender Que hay alguien Que se llama Satanás El diablo Que anda tratando De destruirnos A lo mejor Hemos cometido Algún error No sé Posiblemente sea Un error De que No tenemos tanta fe Es el principal error De los hijos De Dios Que no escuchamos Tanta palabra Que solamente Nos conformamos A escuchar A lo mejor Una vez a la semana Yo le recomiendo Fíjese Que usted Alimente su espíritu Todos los días Nuestro cuerpo Requiere un alimento Y nuestro espíritu También requiere Un alimento Estamos de acuerdo Así es que Dios es fiel Él siempre Es fiel Él siempre Cumple sus palabras Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 8 Dice así Para entender Que si hay alguien Que falla Aquí en la tierra No es porque Dios en su soberanía Le hizo Le quiso hacer un daño Si no Nosotros como seres humanos Hemos fallado En alguna ocasión Eclesiastes Capítulo 10 Versículo 8 Dice El que hiciera hoy Yo caerá en él Y el que aportillare Vayado Le morderá La serpiente Yo quiero decirle Que el término serpiente Cuando tengo oportunidad Verifiquelo En Apocalipsis Capítulo 20 Versículos del 1 al 3 Verifiquelo por ahí Que se le denominó Al diablo La serpiente Se le denominó En un momento dado Se le llamó La serpiente antigua El que aportillare El que hiciera hoy Yo dice Caerá en él Y el que aportillare Y el que aportillare Vayado Le morderá La serpiente Es decir Siempre Dios Tiene una protección divina Hacia nosotros Siempre Siempre Pero A veces nosotros Inclusive con la forma De hablar También Podemos ocasionar El abrir ese Ese Vayado El abrir Ese Esa protección divina Yo así lo veo Mire Es como si usted estuviera Cuando usted vaya caminando Por algún lugar Donde quiera que esté Es como si tuviera Una esfera Imagínese Una esfera Usted dentro de una esfera Así es más o menos El vallado De ángeles Que tiene Dios A nuestro alrededor Dice Hebreos capítulo 1 Dice por ahí Que hay ángeles Administradores Al servicio De nosotros Siempre nos están cuidando Siempre están ahí Pero que pasa Con el hijo de Dios Que no Habla correctamente O que dice Yo creo que hoy Me va a suceder algo malo Yo creo que A lo mejor Ya me quiero morir Muchos dicen Ya me quiero morir Para que vivir más años Otros dicen Hoy parece ser Que amanecí enfermo Me siento mal Lejos de hacer todo eso Nosotros debemos Reprender la enfermedad Si andamos desanimados Que porque ya La gente no nos quiere Fuimos al trabajo Nos vieron feo Voy con mi familia Y me rechazo Un ejemplo Hay personas Que se suicidan Fíjense por qué Porque se sienten Rechazados Sin embargo Jesús Jesús es el que siempre Está con nosotros Para ayudarnos Y sacarnos Del desánimo Pero imagínense Imagínense Que tenemos La protección divina Que estamos En medio de una esfera Y de repente Y de repente Y de repente nosotros Al hablar Por ejemplo Estornudas Que lo primero que dice Yo creo que me voy a enfermar O me va a dar pulmonía Si hablamos Esas cosas incorrectas Lo único que hacemos Es que la esfera La estemos Aportillando Haciéndole un hoyo Pues para que usted me entienda Por eso dice la Biblia El que hiciera hoyo Caerá en donde En el mismo hoyo O sea no es Dios El causante De las tragedias No es Dios El causante De los terremotos No es Dios El causante De las cosas malas Que nos suceden En la tierra Eso es lo que le quiero Dar a entender Dios es soberano Si Pero en su soberanía Él decidió sanarnos En su soberanía Él decidió amarnos En su soberanía Él decidió Darnos cosas buenas Vamos a un texto bíblico Que es muy conocido Santiago 1 17 Santiago capítulo 1 Versículo 17 Que regularmente Ya muchos se lo saben Hasta de memoria Dice así Toda buena dádiva Es decir Todo lo bueno Que se nos ha dado Para que Para entenderlo Un poquito más Toda buena dádiva Y todo don perfecto Fíjese de donde Desciende lo bueno Que se nos ha dado De donde Del padre De las luces Dice la Biblia Que cuando usted recibe A Jesucristo Como su señor Y salvador Usted Es una luz Dice la Biblia Que usted es una luz Jesús se denominó La luz del mundo ¿Verdad? Pero también dijo Jesús Vosotros soy la luz del mundo ¿Cuántos saben eso? Si usted es una luz Significa que no anda En tinieblas Estamos de acuerdo No andamos en tinieblas Por eso dice la Biblia Toda buena dádiva Es decir Todo lo bueno Que usted ha recibido Si usted recibió Sanidad un día Si usted recibió A lo mejor Un bien material Si usted recibió Protección divina Todo eso bueno Todo eso bueno Viene del padre De las luces Y lo dice En el cual no hay mudanza Es decir No hay cambio Él jamás cambiará Lo que ha salido De su boca Él jamás Cambiará Lo que ha salido De su boca Eso significa Que si el dijo Que es su sanador Jamás variará Eso Si el dijo Que el Es su prosperador Jamás cambiará Eso Imagínense Si Dios Creó Nos creó A toda la humanidad Cuando saben Eso Dios nos creó ¿Verdad? No creen ustedes Que venimos del mono ¿Verdad? O si hay alguno Que cree que venimos del mono Yo no creo que vengo del mono Está usted más guapo Que el mono Para que me entienda ¿Verdad? Estamos más guapos Que el mono Así es que no venimos del mono Del chango Del gorila Venimos de De Dios Dios nos ha creado Dios nos dio un espíritu Dios nos formó un cuerpo Y después de que nos formó un cuerpo Se reprodujeron Y venimos de nuestros padres naturales Y en el espíritu Cuando recibimos a Jesús Nace de nuevo nuestro espíritu Así es que Dios es nuestro padre Tenemos Dios nuestro padre Tenemos Dios nuestro padre Pero también tenemos nuestros padres naturales Así es que No venimos del mono Muy bien Imagínense Dios creándonos Que Dios nos crea con su gran amor Porque Dios nos creó con amor ¿Verdad? Ve hacia el espejo y diga Que bueno que Dios me creó con amor Dios nos creó con amor Con su amor inmenso No nada más nos creó Sino a pesar de que Adán falló Y hubo muerte espiritual Él vino En pocas palabras Él vino Y se manifestó en carne Llamado Jesucristo No nada más vino Sino que también vino Y se sacrificó en una cruz Derramó su sangre No nada más derramó su sangre Sino que bajó al infierno Tres días y tres noches a sufrir No nada más hizo eso Sino que también resucitó ¿Por qué creen que hizo Dios todo eso? Por amor lo hizo ¿Verdad? Por amor Alguien que ama Puede dar No quitar ¿Me explico? Si amamos Por ejemplo A nuestras esposas Le damos amor O viceversa Las esposas de los esposos Aman, dan amor Sin embargo Imagínense un Dios Que nos amó Que nos hizo perfectos Porque somos su creación perfecta Quiero decirles Que somos la creación perfecta Dios Dios en su inmenso amor Nos dio vida El mismo vino Se sacrificó Imagínense de repente Dios Con su gran amor Que nos hizo De repente Nos quiere quitar la vida Entonces la pregunta Que le haríamos a Dios Sería bueno Dios ¿Para qué me creaste Si luego me ibas a quitar la vida? No sería una pregunta muy buena ¿Verdad? Sin embargo Hay muchos lugares Donde se la Se la pasan cuestionando a Dios Si le sucedió algo malo ¿Por qué? Dios mío ¿Por qué ese accidente? Dice la gente ¿Por qué mi familia murió a corta edad? ¿Por qué Dios? El detalle es que le preguntan a Dios Cosas que no le deben de preguntar Porque Dios en su Biblia En la palabra de Dios En la Biblia Dice Dios Que Él nos sació de larga vida ¿Por qué le preguntan a Dios Y se las quita? Salmo 91, 16 Dice Yo los saciaré de larga vida Les mostraré mi salvación Si Dios es un Dios de amor ¿Por qué? ¿Por qué? Y aparte en su amor Le digo Imagínense todo lo que le costamos a Dios ¿Verdad que le costamos a Dios? Si le costamos Claro Desde que nos hace Desde que nos crea Nos da un cuerpo Le costamos a Dios Imagínense Si le costamos a Dios Ustedes creen Que Él nos va a quitar la vida Son las cosas Que a veces no entendemos Porque la gente dice Que Dios es el causante De las cosas malas Eclesiastes capítulo 12 Versículo 11 Dice así No es Dios el causante De las cosas malas Que nos suceden Eclesiastes capítulo 12 Está después de Proverbios Dice así Desde el versículo Vamos a leer Perdón Eclesiastes capítulo 10 Es 10 Vamos a leer Desde el versículo Desde el versículo 12 Eclesiastes 10 12 Listos Bueno Dice así Las palabras de la boca Del sabio Son llenas de gracia Más los labios Del necio Causan su propia ruina Fíjese bien Las palabras De la boca Del sabio Son llenas de gracia Más los labios Del necio Causan que Su propia Fíjese No es Dios El que causa La ruina De la gente Causan que Su propia Ruina O sea No es Dios Destruyendo La humanidad Es cada persona Con su propia Boca Con lo que habla Causa su propia Ruina Pero también puede Causar su propia Prosperidad En todas las áreas Puede causar Ser de larga vida Con que Con lo que habla Estamos de acuerdo Luego dice El versículo 13 El principio De las palabras De su boca Es necedad Está hablando De los necios Cuales necios Los que no conocen La palabra Solamente hablan Cosas o incoherencias El principio De las palabras De su boca Es necedad Y el fin De su charla Nocivo Desvarío Fíjese El fin De lo que tú hablas De lo que hablamos Nosotros Si son Cosas malas Si son cosas Antibíblicas Trae como consecuencia Un nocivo Desvarío ¿Sabes qué significa eso? Nos desviamos Pero es algo malo Un mal Desvarío Pues significa eso Versículo 14 El necio El necio multiplica Palabras Aunque no sabe nadie Lo que ha de ser Y quien le hará Saber lo que después De él Será Y así sucesivamente La Biblia Siempre nos Nos este Nos echa la culpa A los seres humanos La Biblia Nunca le echa la culpa A Dios De las catástrofes Pero usted dice Bueno es que yo leo En mi Biblia Reina Valera 60 Yo ahí leí Que era Dios El causante De los malos De las cosas malas Yo ahí leí En tal Biblia Que Dios dijo Que los iba a castigar Y que los iba a destruir Dijo Dios Si es cierto Que a lo mejor En algunas traducciones Puede venir Esas palabras Pero Jesús dijo Escudriñar Las escrituras Porque en ellas Nos parece Que está la vida eterna ¿Por qué razón Lo dijo Jesús? Porque escudriñando Usted va a llegar Al pleno conocimiento Del Dios bueno De la Biblia Nadie le va a contar Ni sus Ancestros Le van a contar Quien es Dios Solamente la Biblia Nos dice Quien es Dios Pero No una sola traducción Al español ¿Estamos de acuerdo? No una sola traducción Al español San Juan capítulo 8 Versículo 44 Dice así Que también es un texto bíblico Que ya muchos Se lo saben de memoria Jesús le dijo Estas palabras A algunos fariseos En su tiempo Vosotros Soy de vuestro padre El diablo Y los deseos De vuestro padre Que queréis hacer Y lo dijo Jesús Esta frase Muy importante Que para mí Es muy trascendental Para entender La bondad de Dios Jesús dijo El que ha sido homicida Fíjense Desde el principio ¿Cuál es el principio? Desde el principio De la creación ¿Estamos de acuerdo? El que ha sido homicida ¿Qué entendemos por homicida? Pues un asesino ¿Verdad? ¿Qué entendemos por homicida? Alguien que quita la vida Homicida es alguien que destruye O quita vidas Jesús mismo lo dijo San Juan 844 El que ha sido La palabra ha sido ¿Qué significa? Es un acto continuo ¿Estamos de acuerdo? Ha sido Significa que siempre Siempre ha sido homicida Asesino Matón Destructor Infanticida Multihomicida ¿Quién? El diablo ¿Eso lo dijo quién? Jesús Ahora La pregunta es ¿A quién se lo voy a creer? ¿A quién le voy a creer yo? ¿A una traducción Que dice que Dios destruye Y mata ¿O le voy a creer a Jesús? ¿Le va a creer a un traductor Erudito en griego En hebreo? ¿O le va a creer a Jesús? La decisión Es de cada quien Cada quien decide A quién creerle Yo en lo personal Yo decido creerle a Jesús Y yo a usted Pues se lo dejo a tarea Si usted decide creerle A un traductor Pues usted créale Pero si usted decide Creerle a Jesús Créale Porque Jesús dijo Que si hay un destructor Matón Si hay alguien Que asesina Ese se llama el diablo Si el diablo asesina Mata Destruye Envía accidentes Envía enfermedades Para matar a los seres humanos Envía los terremotos Los tsunamis Y Dios Si es el diablo El que hace todo eso Fíjese Hablando de asesinos De homicidas ¿Por qué se le ha atribuido A Dios Esos hechos Catastróficos? ¿Por qué? Por falta de conocimiento En la Biblia ¿Estamos de acuerdo? Falta de conocimiento De ese Dios bueno Santiago capítulo 1 Versículo 13 Vamos a leerlo Vamos a leer desde el versículo 12 Por ahí Santiago capítulo 1 Vamos a leerlo Vamos a leerlo